Bueno, la noticia que está dando que hablar a esta hora de la tarde es lo que ha ocurrido con el exdirector ejecutivo de Provías Nacional en la casa de Alcides Villafuerte, quien es investigado en el caso de los intocables de la corrupción y que involucra directamente al expresidente Martín Vizcarra. Villafuerte se habría acogido la colaboración eficaz y ahí están viendo las imágenes de los fajos de billetes. Les habría entregado medio millón de soles provenientes de las presuntas coimas que recibieron funcionarios de Provías, él e incluso el expresidente Vizcarra. Sobornos que habría recibido esta organización criminal que operó durante el gobierno de Vizcarra. El exfuncionario estaría dispuesto a brindar detalles sobre todas las operaciones ilícitas que se produjeron en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones entre septiembre y octubre del 2019.